Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy les traigo un nuevo paseo. Hoy nos vamos para Palomino, así que bienvenidos a este nuevo video. Bueno amigos, en este momento me encuentro en la Troncal del Caribe y es acá en este punto donde llegan todos los buses hacia Palomino. La única manera de llegar acá es en un bus que te traiga a este sitio que es la Troncal del Caribe. La mayoría de personas pues llegan en estos buses que ustedes ven acá, alrededor. Y de acá salen hacia todos sus destinos y llegan de todos los destinos. Como pueden ver, pues les muestro como uno de los sitios donde arriba la mayoría de buses. Y casi siempre, como pueden ver, ahí en la esquina hay motorratones que son los encargados de movilizar a las personas por todo el pueblo. Les voy a mostrar antes una de las calles de Palomino y esta es la calle Sexta. Entonces vamos a recorrerla. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las cosas que más se hacen acá en Palomino es hacer tubing. Hacer tubing es lo que ustedes van a ver en estas imágenes que les voy a dar a continuación, que es irse en esos neumáticos por todo el río Palomino y desembocan al mar de Palomino. Entonces se van desde la montaña y cogen un motorratón, como les mostré ahora, pues ahí en la troncalcaría se puede coger motorratones que, bueno, realmente se pueden coger en todo el pueblo motorratones. Porque aquí no te vas a hablar por transporte tampoco. Entonces una de las cosas que más se hace aquí, como les digo, es el tubing y por eso van a ver acá en el pueblo mucha gente con neumáticos en moto que van hasta la parte más alta del río, de la montaña. Y se tiran al río y se van hasta el mar. Así que eso es una de las cosas que aquí más se hace. Este es el segundo punto para lanzarse en tubing de los tres puntos que hay. Las personas que ustedes ven en este momento vienen del tercer punto, que es el punto más lejano para lanzarse desde el río. Aproximadamente desde donde ellos vienen son tres horas de recorridos sobre el río, desembocan en el mar. Este recorrido se puede hacer única y exclusivamente en compañía de un guía por la seguridad de los turistas. Vale la pena muchísimo hacer el recorrido porque mientras vas bajando por el río vas observando la gran Sierra Nevada, parte de la gran Sierra Nevada de Santa Marta, que es maravillosa. Esto es un grupo grande de personas que van haciendo el recorrido desde el primer punto y ellos llegan más o menos en una hora y media al mar, que es el sitio donde desemboca este río. En este momento estamos viendo el río Palomino y como pueden ver, este río es el río que desemboca en el mar. Entonces les voy a dar zoom para que puedan ver las olas y ya les voy a mostrar bien, bien cómo termina la desembocadura del río Palomino acá en el mar, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno gente, y este es el lugar exacto donde desemboca el río con el mar. Entonces como podemos ver, pues el río viene desde la parte montañosa y viene y desemboca justo acá, justo acá donde están esas personas que desembocan con el mar y pues el agua toma otro rumbo del que tenía. Bueno, como pueden ver, pues es este lugar más, más, más exacto de la desembocadura y acá el río Palomino se va hacia el mar. Bueno, vamos a ver. Gente, estoy con una turista y ella nos va a contar un poquito de cómo ha sido la experiencia que ha tenido acá en Palomino. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá en Palomino? Espectacular. Recomiendo a toda la gente que venga a Palomino. Es un clima, no, lo máximo. Mucha naturaleza, el contraste del río con el mar, muy lindo. Lo recomiendo a todos que venga. Ya saben, entonces para Palomino nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, este sector que acabaron de ver en estas imágenes es el sector que queda justo en la desembocadura del río con el mar. Y en ese sector se encuentra comida, pueden encontrar todo tipo de pescado de la zona, que se lo venden acá a precios muy cómodos. Y como ven, pues hay una gran variedad de restaurantes y de sitios. Y también te alquilan como la carpita y las sillas. Y estamos en el 2019, estamos en el noviembre y digamos el precio de la carpita está como en 20 mil pesos. Entonces, pues ya, como vemos es un precio muy económico. Entonces, pues seguimos recorriendo Palomino, que es un lugar muy bonito. Les voy a seguir mostrando, pues, lo que más pueda, porque yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero lo que hemos visto ha sido muy bonito, ¿no? Entonces aquí los dejaré con otras tomas de este maravilloso lugar. Es muy importante que nosotros, como indígenas y a nivel de la Sierra Nevada, tengamos el conocimiento hacia la parte de los visitantes turísticos que llegan a diferentes partes de Santa Marta para acá, comenzando por el Parque Nacional Tairona. ¿De qué forma y en sí para qué sirve la planta, la hoja de coca? La hoja de coca es un tranquilizante, energizante natural, sin químico. Funciona para el problema de colon, renales, de obesidades, para mitigar el hambre y el cansancio. A las personas que honestamente son mantenidos, es imperativo, los relaja y los tranquiliza. En la Sierra Nevada, nuestras culturas indígenas y los niños indígenas se crían tomando té de coca. Se crían al campo libre y son menos imperativos que los de la civilización. Y realmente el hombre, como indígena, lo mastica directamente con los caracoles del mar, pero para poder resistir la altura, el cansancio, la concentración. Y cuando se encuentran dos indígenas, se saludan, es intercambiando la hoja. Para nosotros significa el intercambio de diálogo o de pensamiento. Cuando se muere de pronto un representante en la comunidad, o un mambo, o un chamán que llama, eres pedido allí en la tumba con las sopas de coca. Cuando llega un niño, o todo eso tradicional, todo eso lo trae a la escala de coca. Parceros, en este momento estoy en la iglesia de Palomino, y esta es la iglesia del pueblo, como pueden ver. Y digamos que ese es como el parque principal de Palomino. Aquí tienen un gimnasio. Y si ustedes pueden ver que creo que no van a poder ir bien por la calidad, allá atrás se ve la Sierra Nevada, que es un espectáculo. Pero entonces les voy a dar con una tomita aquí de la iglesia para que la vean. Bueno gente, les quiero mostrar que en este momento me encuentro en una de las calles principales de Palomino, y en esta calle pues digamos que hay como algunos hostales. Realmente les quiero contar que Palomino es un pueblo que está lleno de hostales, hay mucha opción para que todos se puedan quedar, y hay mucha variedad. O sea, si usted viene a este pueblo, usted no se va a varar por tener donde dormir ni nada, porque aquí lo que hay son opciones y lugares. Les voy a compartir lo que estoy viendo, que es una calle como la principal de Palomino, para que miren más o menos cómo son todas las calles de acá. Las calles se están sin pavimentar, pero es una experiencia demasiado agradable. En Palomino te vas a encontrar con una gran variedad de artesanos, así que aprovecho para invitarlos a todos a que cuando visiten Palomino apoyen el comercio local con los artesanos y les hagan alguna compra y se lleven algún recuerdo para la ciudad, porque la economía de ellos depende del turista y nosotros podemos brindarles un granito de arena, así que apoyar a nuestros artesanos. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, y esta es el final de la calle Sexta. Como les dije ahora, pues no es la calle principal, pero ese es el final de la calle Sexta y esta calle nos lleva justo a la playa, que es para donde vamos, así que ya les muestro. ¡Suscríbete al canal! Gente, como pueden ver, este es el mar de Palomino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El único río que desemboca al mar en Palomino no es el río Palomino, porque en este momento, como ustedes pueden ver a mis espaldas, hay otro río que no es el río Palomino y que también llega justo al mar acá en Palomino. Y este río se llama el río Salvador, que es un río un poco más tranquilo, que no tiene las dimensiones que tiene el río Palomino, pero que también conserva esa característica en común que es que desemboca al mar. Así que esa es una característica muy importante de acá de Palomino y es que no solamente en este mar que ustedes están viendo ahí desemboca el río Palomino, sino que también desemboca el río Salvador. Y aquí, como pueden ver, se ve la desembocadura. ¡Gracias! Parceros, les quiero contar que en este momento me encuentro en una de las playas de Palomino más solas y pocos visitadas que hay, porque normalmente la gente se va del lado de Palomino de la playa que sale de la desembocadura del río Palomino. Pero también está la otra desembocadura del río Salvador y para el río Salvador es muchísimo más deshabitado. Es decir que por acá tú puedes venir y estar un poquito más tranquilo, más alejado de la gente, si es lo que quieres. Pero para el río Palomino te vas a encontrar muchísimo turista. En este momento me encuentro en la parte del río Salvador que es un poco más tranquila y realmente me he encontrado por ahí unas 10 personas, que es una cantidad muy poca. Y estoy acá frente al mar un rato y les voy a dejar algunas tomitas para que vean cómo es este pedazo de acá que es más tranquilo. Amigos, y yo ahora les dije que aquí había muchas opciones de hospedaje, cosa que es muy muy cierta. Y hay opciones desde 10 dólares, incluso me han dicho que desde menos hasta 200 dólares. Entonces aquí hay muchas opciones, hay opciones desde muy muy en hostales muy sencillos, pero también hay sitios donde puedes pasar la, digamos si lo que estás buscando es mucha comodidad, pues también lo puedes encontrar porque hay sitios hostales que tienen playa directa, playas privadas para ellos, servicios de masajes, bueno y tienen servicio de comida y todo lo demás. Pero entonces también hay opciones muy económicas como hay otras opciones que son pues no tan económicas. Les quería dar esa información porque me parece muy importante. Gracias por ver el video. 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 Y como les mostré pues en el pedacito anterior entramos fue por la calle sexta. Así que esto que ven ahí es otra de las entradas para la playa de Palomino. Amigos y este fue todo mi video sobre Palomino. Espero que te haya gustado mucho los videos que hice para que tuvieras como es este lugar. Espero que mis videos se hayan cautivado y que hayan creado esa semilla para que tú quieras estar acá en este lugar. Te mando un abrazo y ya sabes que si te gusta el video me puedes ayudar con un like. Si no te gusta pues me puedes dar un dislike y sobre todo puedes ayudarme suscribiéndote a mi canal. Te mando un abrazo y que disfrutes mucho tu vida. Chao.